En un centro asistencial de Norte de Santander se debate entre la vida y la muerte Joyner Solano Martínez, un joven oriundo del corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego. La víctima al parecer se movilizaba en una motocicleta y tras perder el control, sufrió graves heridas en el rostro y en otras partes del cuerpo. Esta persona fue hallada en el municipio de El Tarra, en el Catatumbo, y debido a la complejidad de las heridas, fue conducido a una clínica de Ocaña, Norte de Santander, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.